Música Buenos días, soy Sebastiana Prada Llobera, directora de la institución educativa 10112 San Martín de Porres Velazquez. En esta oportunidad me dirijo de manera virtual a la plana docente de esta institución, al personal administrativo, a los padres de familia, a los estudiantes y a la comunidad sanmartiniana en general, para expresar mi saludo por el 52 aniversario de creación de esta institución, ya que fue creada en el año 1968 y desde ese momento impartió una educación para nuestros niños de esta comunidad sanmartiniana. Música Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Música Música Esta soledad me está matando. Música 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 Esta soledad me está matando, no puedo más estar sin ti, solo vivo por este amor, ven amor, consuélame, necesito de ti, no puedo más estar sin ti, solo vivo por este amor, ven amor, consuélame, necesito de ti. Buenos días directora, buenos días profesora, buenos días entrañable profesor Víctor Hugo y alumnos en general y jurado calificador. Hoy soy el alumno de segundo grado de llamado Franco Saúl Zapata Paredes, hoy les voy a recitar una poesía llamada a mi colegio. En tus aulas aprendí a leer y a escribir, a dibujar y a jugar cada día más y más, tus cálidos docentes y mi directora aquí está presente, cuidando mi institución con fiel dedicación. Nos recibes en tus ambientes, cada mañana con el sol radiante, eres mi colegio querido, con el cual Dios me ha bendecido, orgulloso llevo en mi alma tus enseñanzas sabias. Hoy es tu aniversario y he querido celebrarlo como un día especial. ¡Gracias! 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 A mi escuela, hoy está de aniversario, por eso queremos celebrar, para que hoy y siempre ocupes el primer lugar. Y les doy gracias a mis maestros, que me han dado amor. Por eso yo siempre los llevaré en mi corazón. Deseo muchas felicidades para mi escuela San Martín, que hoy cumple 52 años al servicio estudiantil. Gracias. Todos estamos muy felices por el aniversario de nuestro colegio. ¡Eh! Gracias. Gracias por ver el video. Buenas tardes, directora, subdirectora, profesores y alumnos todos. Soy Jorge Daniel Ceñaico, de Tercer Grado B. Por ser el aniversario de nuestro colegio, voy a recitar una linda poesía, titulada Nuestra Escuela. En nuestro querido Alain Valleque, con gran optimismo se creó. La que hoy en nuestra escuela, San Martín de Corres Velázquez se le llamó. Hoy está el aniversario, por eso los maestros y alumnos queremos celebrar, para que hoy y siempre sigas ocupando el primer lugar. Con todos nuestros sueños y anhelos, quiero a los cuatro vientos gritar. Viva nuestro colegio que hoy cumple un año más. Gracias. Me decías que me amabas, que yo era toda tu vida. Sí, pero me doy cuenta que tu amor era mi vida. Buscarte con mi amor, pero no importa, que ya te olvidaré. Más pronto en mi camino encontraré, un nuevo amor, otra pasión. Más pronto en mi camino encontraré, un nuevo amor, otra pasión. Más pronto en mi camino encontraré, un nuevo amor, otra pasión. Más pronto en mi camino encontraré, un nuevo amor, otra pasión. Más pronto en mi camino encontraré, un nuevo amor, otra pasión. Hoy que cumplas un año más en esta tierra, con la sola y verdadera misión de que cada niño que ingrese a tu aula, les enseñes el valor de la educación. Por eso hoy te queremos decir con una sola voz, feliz aniversario en mi colegio. Tú eres el mejor. Gracias. 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 Gracias.